Bueno, mira, ahí hay unos chuchos, miro yo, los chuchos, chuchos blancos, son calejos, señora, ahí. ¿Puro calejo? Hay veces, sí, ahí aparecen, así, criaturas extrañas. Sí, mira. Así como ese, ¿qué? Así como aquí, así como nosotros estamos extraídos, pa. Y ni miramos cuando pasa algo. O sea, es que me entró en el ojo. Fíjate que... Yo tengo uno en un canal, viva, que estaban grabando así, normal, normalita, mostrando mis paisanas. Y me hizo un enfoque, le dieron cuando pasa una... Pero, mira, pues hay cosas que así como hay búho, pero a veces no se dan... Uno no se da cuenta. Y perros, las personas que miran el video se fijan sobre eso. Sí, se fijan, mira. Ese es manso. ¡Manso! Es mancita, bebe. Ojo sin pago. ¿De qué es ese chucho? Sí, pa, mamá. Ojo sin pago. ¿De quién será vos? ¿Ese es por allá? ¿Vos no son perros de agua, no? No, no. ¿Cómo allá hay casa? El de agua, solo en el agua se pasa. Sí, y es chaparrito, muestra, manso, canilla. Y es que la boca es como foca. Y sí pasa. Buscarla así se pasa, nunca has visto nada extraño. Como palomas diferentes. Porque hay palomas de roceras. Yo creo que lo fui a probar, es un chocobanano que tenía manía. Ah, tenía manía. Sí, pero eso fui a probar. No, porque hay palomas de roceras, las que son así como grises, las oscuritas, las cafecetías. Pero hay otros colores diferentes. ¿Cómo se pasa? La tucha anda en brama por eso. ¿Cómo así? Ah. Que vengo cansada. Vienes cansada, teniendo toda tu cara sin ganas. Sí, pues, claro. Mira. ¿Sabes qué hiciste? ¿Está aburrido? ¿Sabes qué hiciste que estás cansada? No, le estoy diciendo que pasé comprando un chocobanano con dueño. Dueño Rosa. Con mi tía. Con tu tía Rosa. Vos no sos nada con el, ¿cómo se llama? ¿Con qué? ¿Con qué? Que es tu tía. ¿Qué? Señor Rosa, mi tía. Vos no sos nada del, ¿de qué es el muchacho que juega pelota? Yo tanto tengo que decir, fíjate. No sé, todos juegan pelota. Yo pensé que tu moto tenía un hoyo. No. Todos juegan pelota. Tiene tornillo. Yo sé, chocoban. Es un tornillo. Uy. El capo se le quedó tirado. Sí. Mira, aquí ves cuando te paraste aquí bajo hasta abajo. Ajá. Ah, se le cayó el tornillo. Se le cayó. Sí, se le queda tirado. Ya se le quedó tirado, ya. Ay, joder. Ya se le cayó. ¿Y qué pasa si se queda tirado? ¿Cuándo me cayó aquí, ves? Ajá. Así, mira. ¿Y qué pasa si se queda tirado? Sí, ve. Me lo voy a volar de aquí, del pegue. Porque ahí es donde... Ahorita solo allá arriba está sosteniendo. Y este que está deteniendo un poco. No, sí, ¿qué pasa si se queda tirado? No se puede hacer, no se puede hacer nada. Porque digamos que bajaba, me vuelo al cilindro. Porque decía que eso va agarrado desde el cilindro. ¿Y eso va a buscarle respuesta? Tornillo, no solamente. Bien, yo sé dónde hay. Pero como no hay tiempo, ¿no? No. Listo. Porque la otra vez la moto, el David también se le cayó un tornillo a la pata a David, pero no conseguía ningún lado. Y me dijeron que tengo que comprar patas nuevas, todito, completo. Que ya no tenía solución. Pero como uno, si uno le busca laos, vamos. A todos se le cuesta. Mira, pata, aquí en esto, para todos hay solución, menos a la muerte. No hay solución, hay que ponerle nuevo. Porque se me había perdido el resorte y el tornillo a la pata. Vamos a ver qué hacemos, no pasa nada. Ahí lo conseguimos. También algunos no lo arreglo bien. ¿Cómo son las motos? ¿Traen todas sus diferencias? Sí. Porque el de la cala no trae cam. No, no trae. Oye, puta, ahí sí que trabados. Sí, mira. Ajá, no, hay que se quede para arriba porque si no se va a caer de una vez para abajo. Hay que amarrar. Y ese lleva puesto y de una vez directamente va agarrado con tu freno. Porque este es el freno, mira. Y el freno también está falso. Esto lo bajaste y se baja eso, ¿verdad? Sí, porque el mismo está agarrado, lo mismo. No me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Sé que no me voy a ir pilleado porque me voy a trabar. Porque se me logra caer el freno y todo el escape. Voy a comer miércoles. Sí, yo me di cuenta que estaba parado cuando vi que la comisión se paró aquí. Porque yo escuché mucho ruido ahorita. Y temprano lo revisé y vi que estaba muy flojo. Pero no hice... ¿Sabes que el tornillo no apretaba ya? Pero vaya que se quede tirado solo, no sé, que estaba quebrado. Eso está quebrado. Está quebrado, pero... Está quebrado, pero ese lo mandé según... Digamos que se rellenó y el tornillo quedó al lado adentro. Lo fueron a cortar a las... Y con una broca le abrieron hoy y le hicieron rosca por dentro. Pero el tornillo que le pusieron quedó flojo. Ajá, no, que el pedazo de tornillo está adentro. No quedó a ese nivel. Y el tornillo que le pusieron es otra medida y no le queda bien. Va que está flojo, va. Y lo que chingue es que si se baja ahí, aquí afecta, ¿eh? Porque mueve ahí, se mueve aquí. Sí, y ahí se puede quebrar de ahí. Y ahí sí. Mira. De ahí agarra, ahí se puede quebrar. Mira, ya va a limar. Ahí déjalo levantado. Mover despacito, regresa. Ay, en serio, pues. Ajá. Ni siquiera te llevas el cilindro. Ajá, digamos de que va a quedar el pedazo del cosa metido ahí, pues. Del escape. Y el freno también pasa. Y el freno con esa base está lo mismo. Y ya no va a ser podida frenar. No. Que va a ser hacer lata. Se le traba el freno aún. Ajá. Es buen malo. Así le pasó a mi compañero. Es que andar en una moto no es fácil. Así le pasó a mi compañero que es que es una moto puta rojita. Con rodera negra. Iba a su trabajo y había un túmbulo. Eso es lo que es. Se le quedó el freno. Se le quedó el tornoñito también. Así como dice. Cuando se quedó tirado el escape. Este cuanticito aquí. Trabó en la llanta. Dios nos dio vuelta. Es que hay veces muchas. Fíjate que así pasa. Igual cuando en un vehículo, un carro. Si no, no revisan lo que es el motor. Aceite, agua. Todo lo que utilice el motor. Es arriesgado. Yo creo que el carro es más complicado. Es más complicado. Porque digamos que si el carro no lleva suficiente agua en el. El carro quiere agua. Sí. El carro. El carro lleva agua por el radiador. El radiador. El carro lleva poco de agua. Igual que. Mira pues. Un carro con una pulsar de esas 200. Es igual. Es igual. Porque la pulsar de esas 200. Trae radiador. Enfréntate un radiador así chiquitito. No es chiquito. No es que si es grande. Porque para mí es grande. Es de este tamaño. Mira. ¿Qué sirve esa cosa? Para friar. Es el que enfría el motor. Es el mismo que enfría. Cuando el carro va entonces. Calienta y eso mismo. Cuando el carro va entonces. Entonces él como que. Lo enfría. Encima así al carro ve. Y él te lava así. El cuerpo entra en un conjunto. Es como que le va echando agua así. Y el vano. O sea que. El radiador lo que hace él. Es que él mismo enfría. En bomba. O sea que. Puedes jalar. De aquí para la capital. Puedes viajar en una moto de la 200. Aunque en esta también va. Pero solo que tienes que darle su descanso. Por el largo tirón. Claro. Porque igual. De vez en una disco. Ahora si me vino mi primo desde allá. Se vino en una moto. Pero solo que él a medio camino. Pues le da descanso al motor. Porque se sobrecalienta. Vale. Y después se vino otra vez. Ahora en la 200. Pues si puedes darle también. Pero tienes que revisarle todo. Si el carro. Si no tuviera radiador. Y le das a. A toda máquina. Y te va a zumbar. Se empieza a calentar. Empieza a calentar. Dale. Como el motor tiene hule. Quema. Taja quema todo. Y puede juntar. Mejor por eso trae su radiador. Porque así cuando se calienta. Eso no se enciende solito. Y hace. Y también trae su líquido. Esto ya se como se llama verdad. Si. Ya está secatío. Que aburrido. Con sueño. Yo le voy a la cara. Ya me voy a su duero. A mi saben que me entró el helado. Ya me voy a su duero. Y nos van a entrar a bañar. Si. Vamos a echarle el baño. Vamos a echarle el baño. Vamos a echarle el baño. Se van a bañar todo. Mira que la cara acá con sueño. ¿Por qué es la cara que tiene? Porque tiene sueño. La cara como que sueño. Todo. Como que tiene sueño. Estripando. Esta hoy tiene ganas de... ¿Así está la señora? Como que tiene ganas de... ¿Qué? ¿Tiene ganas de... Nosotros estamos ya? ¿Por qué se embarazan? ¡Pada! Porque si hace... Si hace... Si. Como que... Como que... Mira el estómago. Si lleva 3 bien. Aún no va a 3 bien. ¿Te lo dejan a orinar tiene? Dale. Dale. ¿Tiene ganas de orinar? Andá, claro. Que es malo. Igual, si te aguantas un... Un gas. Un gas. Dice mucha gente. Cuidate, nosotros le hicimos un pedo. Es malo, así. Si te aguantas tirarte, entonces es malo. Sí. Ajá. Y te atraviesan los trífones. No, así infla la panza. Ajá. Verdad. Así infla la panza. Es malísimo. Sí. Pero a uno le da vergüenza cuidarte... Por decir, el gasto delante de todos. Ajá. La ley se tiene que aguantar. Sí, pues hay personas en mi casa. Ajá. Ajá. Imagínate, pongamos que yo soy activo hoy... Y hay un licenciado, un abogado. Ajá. Escucho. Sí, sí. Porque los licenciados supuestamente son delicados así en... Hay algo. Pero yo creo que en su casa se va a ver como... Este, ¿cómo se llama? Cuando le damos al baño, entonces es ir al baño. Porque tú le escuchaste yo para ahí. Porque para ellos se escucha... La palabra que dicen ellos es defecar. Fíjale. Hay uno sanitario. Porque yo creo que hay unos de... Con los altos ya venimos por acá, ¿verdad? Ajá. Vamos mejor a chingar allá al río. Ah, la madre está más hondo, va. Sí. Un trozo va a ser el primer. Vamos a ver. Yo vi ayer, creo yo. Va, dale, no hay clavos. Vamos. ¿Cómo para allá vamos, no? Vamos. Ajá. Venite. Vamos. Espera que tiene que estar malo. Está la madre fea, ¿verdad? Con sueño, mi gato. Desganada. Como que sabe, saber que tiene la casa la otra. Saber. De que las vamos a traer, gastar algo. Como hace las patas, ¿no? Ya mero cruza a las patricias. Ya mero. Mamá. ¿Hm? ¿Qué frenador viene? ¿Qué frenador? ¿Qué frenador viene? Un momento. ¿Qué frenador hay? Uy. No, puedo también despedrado ya. Quedo el podrido.